Durante la conferencia realizada este lunes 29 de abril en la ciudad de León, la candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guanajuato, Alma Alcaraz, anunció que se tendrá que revisar de manera cuidadosa el tema de la minería, ya que es para muchos conocido, en la ciudad capital se continúa extrayendo minerales, por lo que ha sido un factor importante en la economía de la capital. Sin embargo, se ha visualizado por medio de redes sociales y denuncias de la propia ciudadanía que estos han afectado al medio ambiente, por lo que la candidata anunció que se tendrá que revisar con mucho detenimiento el tema de las concesiones para los permisos de las mineras. Durante la época neoliberal se concesionaron, la tercera parte de nuestro territorio está casi concesionada a canadienses y una de estas son las minas que se encuentran en el estado de Guanajuato. Y son los canadienses quienes tienen estas concesiones y pues no han cuidado en lo más mínimo el medio ambiente. Ya ha habido una devastación del medio ambiente por estar tratando de extraer lo más que se pueda los minerales de nuestro país. Entonces, aquí tiene que haber reglas muy claras para que se evite esa descomposición tan fuerte que hay del medio ambiente, lo que se le llama minería, que no sea al aire libre y que no genere tantos problemas de destrucción al medio ambiente. La candidata Alma Alcaraz fue enfática y que tendrá que revisarse este tema con la candidata de Morena para la presidencia de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, para poder así llevar un trabajo colaborativo en la regularización de los permisos, siempre y cuando se cuide el medio ambiente. Ya el presidente de la República tiene muy claro este tema, seguramente la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, desde luego que también lo tiene claro. Entonces, se tendrá que regular toda esta actividad que se tiene en tema de minería. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.